Bienvenidos a una nueva partita de Fifa en el día de hoy voy a jugar con un compañero que es más manco que yo pero ahí le vamos a dar, vamos a dar entretenimiento a ver como nos va nuestra primera partida del día de hoy, recuerden que tengo un sorteo de 500 diamantes y si llego a los 100 suscriptores, después de los 100 suscriptores voy a regalar a cada suscriptor de ahí para adelante una cajita de regalos ahí está, aprovechen el book, de paso aprovechen y pasen por el canal y miren toda la variedad de aplicaciones que tengo para su teléfono tanto como para mejorar el Fred Fire y tanto como para mejorar grabaciones, editar y de todo así que vamos con el vídeo y no olviden suscribirse muchachones que me hace muy feliz que me hace muy feliz, muy feliz, muy feliz bueno, esta partita se ve movidita muchachones vámonos para el lugar donde todos quieren caer y todos quieren salir corriendo a la vez y ya saben dónde y se nos viene hasta la mamá de Tarzán vienen 75.000 muchachones atrás mío y todos esos muchachones me van a querer partir la madre el problema es si yo me dejo el otro problema es encontrar un arma oh, qué fue eso muchachón oh, por qué ahorita que estemos más, mejor, mucho mejor yo le paso las armas pero ahorita estamos en 6 combate muchachos el que da papá ya pierde como el muchachón que acaba de morir porque se puso de lanza y le partieron la madre y lo maté con una escopetica sabroso rico morir así con una escopetica recortada todos quieren morir así con una escopetica recortada esa escopetica recortada es un peligro parce Eva no supone dónde quedó ah, chicos, lamento no haber grabado eso pero me acabo de chingar a uno de los ricos pero me coyeron como en el baño sin papel y eso sí es sabroso que te pongan a ti sin papel en el baño a quién no le ha pasado que va a echarse su ya saben qué y te sorprenda que no hay papel en el pinche baño como el que está tirando la granada y como el que me la hizo bien me la hizo me la hizo ojo ojo Daniel, ojo no, me estaba curando Daniel, Daniel, Daniel no, 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 no no, no te creo no me cogieron otra vez en el baño vamos a ver cómo muere mi amigo el gay bueno, estaba jugando y ahora me tocó el narrador y lo van a matar porque él es gay te van a matar te van a matar te van a matar te van a matar corre, foren corre que no te dé pena que te están viendo 10 seguidores sigue manqueando sigue manqueando sigue manqueando te dejo ciego te dejo ciego si te dejo ciego dispara a la loca papi dispara a la loca la loca la loca la loca eso, así es muchachón el vago le va a dar miedo ahí viene subió, subió señores, señores show pelea de mancos 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 ¿quién es más mancos que tú? ¿quién es más mancos? oh, sí yeah fuck bueno muchachones mi compañero se va para la casa de camperos la casa camper donde todo es más feliz es como esa casa es como y uno ir a Estados Unidos se siente libre puede hacer lo que uno quiera lo que uno quiera allá si está bien posicionado eso es una casa muy estratégica como los mancos que ahora prefiere se le ocurrió poner tirolesa por todos lados y todos los veo uno por todos lados en las tirolesa y como el que te va a matar cuando caigas ahí y sigue tu camino te van a matar señores te van a matar vas a morir vas a morir te van a hacer ahí hay dos señores y señores va a morir el compañero mío por... y esto el carro el carro el carro el carro el carro el carro corre 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 señores y señores se va un manco y se ha escapado el tío hostia chaval y se ha quedado quieto iba a morir mala posición no, 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 que para donde va no sea, no sea gay hermano no sea gay si lo tiene a tope si no, no lo haga eso el otro el otro y se lo robaron ya, 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 abrase abrase el pati déjelo que el mal lo lutee déjelo que el mal lo lutee y uno saqué en la punta de él bien chino el truquito el truquito otro otro y se ha ido y llorenlo porque lo van a chingar la zona corre, corre, corre corre, corre corre, corre corre, corre corre, corre corre y no olviden el pinche sorteo que tengo de 500 diamantes muchachones son 500 diamantes quien no quiere 500 diamantes te puede comprar un pasaderito puede ser solo tiene que ir y recargar 3 loquitas y completa 600 diamantes y quien dijo cuando uno el que uno lo regalado le gusta si o no yo te estoy dando la oportunidad señores, señores pelea de manco pelea de manco quien cae quien cae primero señores y el vago ha matado a otro pollo más puro boss entonces sigamos en lo de nosotros esto ya saben tengo el sorteo de los 500 diamantes y si cumplimos una meta de 100 suscriptores de ahí adelante al suscriptor más fiel al suscriptor que yo vea que me comenta que me da like que le voy a regalar una cajita de 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 armas a el que cumpla cuando cumplamos los 100 suscriptores así que ya saben chicos que aprovechen el bug quien nadie más lo da solo lo estoy dando yo y soy pobre no es que sea rico pero tengo palabras señores quien muere quien muere y el murió porque el vago es un heroico entonces no olviden suscribirte darle un like compartir y no se olviden del sorteo que tengo de 500 diamantes y nos vemos en un pinche próximo video a putitos pues Gracias por ver el video